Oh, y a la muerte fue el poder de amor De tal manera ven, amor Y no hay forma en que poder parar El resto de su gran amor De toda mi alma quiere toda Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Por mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Por mi Jesús caminaré Porque el mundo yo moriré Yo no seguiré Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Por su amor yo cantaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque yo volví, yo seguiré. Gracias por ver el video.